¡Gracias! 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 Ya vemos un momento! ¡Que yo voy a acompañar mi padre un momento y yo! Se ha cosido y que... ¡Para... ¡Ha dejado un poquito atrás para mí! ¿Te vas a quedar así? ¿Puedo acompañar a mi padre a ver? A ti, no, Alberto, no voy a dormir. Yo voy a estar fuera, pero bueno. Tío, pues vale. Yo voy para allá. Después hablo. ¡Vamos, Telia! ¡Venga! ¡Venga, va, va, va! ¿Qué? ¿Ves cómo? 6-4 aquí y una cera abajo. La 6-4 aquí y una cera allí. ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos, Julieta, venga! ¡Venga! 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 Gracias. 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.